Entramos en una cosa que yo llamo algo magnífico, ¿vale? Algo que dices, no ha sido así la situación, te estás inventando tu versión en la historia, crack, y estoy hasta un poquito hasta la nuca, hasta la coronilla. Pues hoy, ¿quién si no? Una artista a la que seguimos en el canal con devoción, y a mí, personalmente, me parece magnífica. Yami ha sacado el vídeo oficial de tu versión de la historia, featuring Flor Álvarez, que Flor Álvarez también está sacando un montón de featurings tremendos, con Ráfaga hace poco, con Luke Ra también sacó temas, fue con Luke Ra, ¿no? Sí, hace no mucho también, o sea, está sacando tremendas canciones, tiene una voz increíble, más la voz de Yami y el flow de Yami, chavales. Lo que se llama para mí tener expectativas es esta canción, ¿vale? Dicho esto, antes de empezar con la reacción, suscríbete, estamos a punto de llegar a los 90.000 suscriptores, crack. Dale al botoncito, que no te cuesta nada. ¡Let's go! Por cierto, he escuchado, me encanta parar nada más a empezar, he escuchado en Instagram, Yami, porque lo ha subido mucho, escuché tu versión de la historia, contando, o sea, cantándose, rapeándose la barrita esta de, me conté, escuché tu versión de la historia, me parece magnífico, me callo ya, vamos con la reacción. Me llegó tu versión de la historia, la que tanto te gusta contar, no sé si te falló la memoria, pero te la puedo refrescar. Tengo que felicitarte, qué talento, qué imaginación, ay, quizás debería dedicarte a escribir novelas de ficción. Vaya piquetón que lleva Yami, cómo ha entrado Yami, es una auténtica barbaridad, hermano. Me llegó tu versión de la historia, esa que tanto te gusta contar. Esa parte en Instagram, en bucle, y llevo con esa canción, sin haberla escuchado en bucle, más de una semana, bro, el tiempo que llega haciendo promo, subiendo en Instagram, bro, lo llevo escuchando. Es una auténtica barbaridad. Shoutouts para Yami, hermanita, de 10, ¿eh? Vamos a ver cómo va Entraflora, Álvaro. Quizás debería dedicarte a escribir novelas de ficción. Tu cuento está muy bonito, pero un poquito imprudente, que en el barrio somos pocos, y en la vida todo vuelve. Qué locura de tema, bro. O sea, creo que es la canción que cuando, por ejemplo, la canción que más atada va a... He dejado una relación, están hablando mierda sobre mí que no es real, se lo están contando a todo el mundo, en plan, no tienes que hablar, solo postea esta canción rollo mensajito en tus historias, ¿sabes? En plan, me llegó tu versión de la historia, esa que tanto te gusta contar. ¿Sabes? Postea eso, tranquilísimo, ya está. Qué temazo ya, mi hermana, ¿eh? Shoutouts. Pero un poquito imprudente, que en el barrio somos pocos, y en la vida todo vuelve. Cuidado con lo que dices, que el pez por la boca muere. Qué buena era. Yo también tengo mi historia, y no querrás que le cuentes. Y ahora Entraflora, entiendo. Yo también tengo mi historia, ahora vamos a hacer la primera cosa que no está hecha, que suscribiros al canal y meter un comentario de, bueno, bueno, me acabo, acabo. Ya verás, de hacer 95 con dos pajas reaccionando a esto. Literalmente soy tu tía Mari Carmen escribiendo en el ordenador, chavales. Literalmente es una locura. Reaccionando a esto. Ahí. Comentamos. Qué locura, Yami. Qué buena es, Yami. Ahora, ahora un poquito, cuando entramos un poquito más en profundidad, me pondré un poquito más... Profundo. Sigue con la... Qué locura. Yo también tengo mi historia, y no querrás que la cuentes. Ay, pero qué bien te salió mi amor. Sufí la mala en tu versión. Pero ahora préstame atención, que yo voy a darte mi opinión. Cuando me enteré, pa' mí fue fuerte. No te quiero cerca, pero te deseo suerte. O me lastimaste y dejé de quererte. Ahora que estás lejos, me toca agradecerte. Chapo por Flor, porque este año, para mí, ha sido una artista que he conocido este año. Entiendo que ha entrado, ha irrumpido fuertemente en el género este año también. Es de 10 lo que hace, en la manera que lo hace. Me parece magnífico. Flor, hermanita, si estás viendo esto, un shoutout desde el canal. Hoy estoy enviando shoutouts a todo el mundo, es una locura. Enhorabuena por tu curro. Es increíble, es buenísimo. Y me alegra mucho verte en un FITRI, un FT con Yami. Es una artista que me mola muchísimo, chavales, que escucho a diario. Y me parece fascinante. Es un FITRI increíble la manera en la que entra Flor. Su voz es magnífica, chavales. Me lastimaste y dejé de quererte. Ahora que estás lejos, me toca agradecerte. Espero que no vuelvas a buscarme. Porque yo aprendí a respetarme. Y que ni se te ocurra llamarme. Porque nunca me vas a encontrarme. Nunca había visto al mate echarlo de esta manera. Me acaba de impactar. Y que ni se te ocurra llamarme. Con tetera recién calentada, en plan, de entiendo que del fuego. Y lo echa directo, ¿sabes? En plan, siempre he visto con la botella termo, tiene sentido. En casa os lo haréis así, o con una kettle, ¿no? La kettle, el aparato este que calienta el agua y el hervidor. Sí. Qué locura. No puedo creer que seas tan orgulloso. No vas a llegar a nada siendo vanidoso. Qué barbaridad la intervención de Flor, chavales. Es para recalcar, es de 10. Es de 10, de verdad. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble, hermano. Vaya featuring que se han marcado aquí ya, mi Flor, chavales. O sea, es una barbaridad. O sea, es gracias, tío. Gracias por tener en el afitrión. Tu cuento está muy bonito. No vas a llegar a nada siendo vanidoso. Tu cuento está muy bonito. Pero un poquito imprudente. En el barrio somos pocos. Y en la vida todo vuelve. Cuidado con lo que dices. Que el pez por la boca muere. Tú también tengo mi historia. Y no querrás que la cuente. Suelto, ¿hablo ya el facto o es muy pronto? Vamos a esperar una intervención, un 4x4 de Yami y ya vengo aquí soltando factos, ¿vale? Y ya suelto unos factos necesarios. Y creo que para mí, muy necesarios. La mentira tiene patas cortas. Hay un final para cada cuento. Tienes suerte de que no me importa. Y por eso no lo cuento. Vale. La intervención aquí es increíble. La mentira tiene las patas muy cortas. Tienes suerte de que no me importa y por eso no lo cuento. Vamos con los factos, chicos. Vamos con... Talking facts rápido. Creo que estoy un poco de más melancólico siempre que escucho la voz de Yami. Y os cuento por qué. Porque yo vivía en Londres, he estado viviendo bastante tiempo en Londres, bastantes años. Ya no, he vuelto a España por motivos de tener una cámara delante mía y reaccionar a artistas semana tras semana, día tras día y compartirlo con vosotros. Que le apoyéis, le deis tanto cariño y poder empezar a vivir de esto que para mí es un sueño, ¿vale? Entonces, yo cuando vivía en Londres, que empezamos con todo el proyecto de YouTube, reaccionar y tal, un artista que escuchaba peculiarmente y empecé a escucharla a la raíz de una canción, Bolero con Milo J, a raíz de ello empecé a escuchar a Yami. Porque siempre que escucho una canción que es mainstream, a lo mejor hay un artista que no conozco y me gusta indagar en los artistas por mi cuenta, aunque luego no reaccione, que muchas veces pasa. Y la voz que tiene, no sé por qué, hay determinadas voces con las cuales conectas más como consumidor de música, ¿no? Como consumidor, barra espectador, barra oyente. Y la voz de Yami para mí era una de ellas en Londres. Es decir, tengo esa voz asociada a, no sé, una ciudad que me gusta mucho, que amo, que me encanta, que no sigo viviendo ahí por motivos laborales, sino seguramente no me importaría seguir viviendo ahí y que en un futuro, si me van muy bien las cosas, puedo poder comprar una casa y a lo mejor vivir allí. Bueno, eso ya son movidas mías, pero tengo asociada esa voz, esa paz, esa libertad, esa buena música, ese disfrutar, ese salir a un paseo, quedar con colegas. La tengo muy asociada a felicidad y a súper bonito, a tranquilidad, no sé, a muchas cosas, a viajar, a un sentimiento de libertad sobre todo increíble, ¿vale? Que para mí era vivir en Londres y el tener mucho movimiento porque bajaba a España, cogía vuelos y siempre viajaba y escuchaba mucho Yami porque tuvo una época de obsesión con escucharme y quemarme sus canciones. A raíz de eso ha ido evolucionando, ha ido sacando música, hemos ido reaccionando a Yami y creo que, ha ido escalando obviamente en la escena argentina, pero creo que es un artista que vale millones, chavales, que está muy, muy poco valorada en el sentido de que si tiene fans, es conocida, chavales, creo que va a hacer su primer show en Argentina dentro de poco, si no me equivoco, si me equivoqué alguien me corrija abajo en los comentarios, pero creo que es un artista con un talento único que no he visto a nadie antes, muy especial, una voz muy diferencial y no está suficientemente valorada. O sea, y cuando digo que no está suficientemente valorada, sé que tiene su público, sé que tiene miles y millones de oyentes, pero es que para mí es un artista top mundial, chavales, de habla hispana debería serlo. Y sabéis que no me suelo equivocar con mis predicciones y se nota que lo que hace Yami todo va desde el corazón y lo hace con todo el amor y la pasión del mundo. Eso en un futuro es algo buenísimo y es una carta que juega a tu favor porque lo que haces lo amas de verdad, ¿sabes? Entonces, cuando haces algo con pasión, con cariño y crees en lo que haces, siempre, todos los procesos tienen un tiempo, siempre vas a llegar muy arriba, ¿no? Pero creo que, no sé, o sea, todavía estamos en el momento de decir, hostia, no ha pegado el pelotazo que se merece, ¿sabes? No sé, simplemente quería compartir esta reflexión, debería estar muchísimo más valorada de lo que está. Y por mi parte, para mí es un artista de talla mundial, talla topo, o sea, es increíble la chavala, es una barbaridad. De hecho, para mí una ilusión sería que viniese al canal un día a hacer una charla, a un podcast, me haría un puño de ilusión poder hablar con ella y decir, hostia, o sea, es en plan, no sé, porque me lleva a esa situación, a escuchar su voz cuando canta, es una locura. Así que, nada, desde aquí, desde mi amor, gente que a lo mejor no conoce a Yami y habéis entrado a sus escritores para ver a Yami, etcétera, echarle un vistazo, ir a ver sus canciones, sus temas, escuchar sus temas, seguirla en redes sociales, porque es una chavala de 10, ¿vale? Dicho esto, dejo ya de daros la chapa y retornamos con la relación porque no sé cuánto tiempo ya haré de speech. A veces me pongo pesado, lo sé, es la edad, chavales, que creo. Tiene patas cortas, hay un final pa' cada cuento, tenés suerte de que no me importa y por eso no lo cuento, cariño, fíjate mejor, hay que chequear algo de información, ya lo recuerdo un poquito diferente, o ya me volví loca, o acá hay alguien que miente. Yo lo recuerdo un poquito diferente, o ya me volví loca y acá hay alguien que miente. ¡Qué locura! Es un temazo, bro, es un temazo, bro. Y es que la participación de Flor es perfecta, chavales, es de 10, tío, es una sintonía de 10. Tu cuento está muy bonito, pero un poquito imprudente, que en el barrio somos pocos, y en la vida todo vuelve. Cuidado con lo que dices, que el pez por la boca muere. Yo también tengo mi historia, y no querrás que la cuente. Ojo, ojo al final, choque de puñito, eh. En plan, ¿qué pasa Browstone, eh? Cuadrado, eh. Nah, sí, señor, eh. Increíble, chicas, tío, de verdad. Shoutouts para Yami, shoutouts para Flor, eh. Shoutouts para both of you. No sé por qué me he puesto a hablar en inglés. Yo ya delirio, bro, me fumo porritos y todo aquí. Increíble el tema, enhorabuena a las dos, chicas. Gracias por terminando el temazo, o sea, tu versión de la historia, chavales. Creo que a muchos va a servir de ayuda esta canción. Que ver la vida con música, que es lo más bonito que tenemos, sobre todo con la de Yami y la de Flor. Yo soy Lavadome, el valenciano, y les quiero. Sean buenos, sean buenas, y chavales, chavalas, sed prudentes. Hacer cosas, no hagáis cosas, hacer cosas que yo no haría. No, no hagáis cosas que yo no haría. Piensen. Les quiero, se me cuidan.